Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar el patrón de bloqueo en un teléfono marca Samsung El modelo es el J4 Core, el modelo en específico es el SM-J410G Con el teléfono 100% apagado, vamos a presionar sin soltar el botón de subir volumen Enseguida presionamos botón de encendido En cuanto encienda, soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen Y aquí ya podemos soltar el botón Nos va a aparecer este menú con el botón de bajar volumen Nos bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido Y como ven comenzará el formato Listo, una vez terminado nos va a aparecer nuevamente este menú Esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido Y listo gente, ya hemos terminado de dar formato a nuestro teléfono Aquí solo resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo botón de encendido Listo gente, si les fue de utilidad mi videotutorial les invito a suscribirse al canal Saludos a todos y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!